Derechos Humanos, damos la más cordial bienvenida a los y las peticionarias, a los representantes del ilustre Estado de Nicaragua, a todos los presentes, a quienes nos siguen por la página web. Vamos a dar inicio a una audiencia que se refiere al uso de la fuerza por la policía en Nicaragua. Por parte de los peticionarios hay interés en denunciar el uso excesivo de la fuerza por la policía en Nicaragua. Estamos atentos a escucharles, señores y señoras peticionarias, podemos dar inicio. Muchas gracias y muy buenas tardes, señoras comisionadas, ilustres representantes del Estado. Mi nombre es Marcia Aguiluz de Sejil, me acompañan Luis Carlos Bob también de Sejil, Mauro Ampie y doña Vilma Núñez de Escorcia, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Vamos a iniciar, bueno, brindando información actualizada sobre la participación de la policía nicaragüense en violaciones de derechos humanos ocurridas en el 2012 y en lo que va del año 2013. Inicialmente se va a hacer una presentación de los antecedentes y del contexto en el cual se están dando estas violaciones. Posteriormente se van a exponer el tipo de denuncias que están siendo tramitadas y sistematizadas por el CENIT y los hechos más notorios que ilustran esas denuncias. Y finalmente se van a presentar las conclusiones y peticiones que estaremos formulando a la comisión. Sin más, cedo la palabra a mi colega Luis Carlos Bob. Muy buenas tardes, señoras comisionadas, a los representantes del Estado y a todas las personas presentes. Respecto a los antecedentes y el contexto de los hechos que expondremos, cabe precisar que la Policía Nacional de Nicaragua fue fundada el 5 de septiembre de 1979 en el marco de la victoria de la Revolución Sandinista. No obstante, tras un complejo proceso de transformaciones vinculado con la transición democrática a partir de 1999, la Policía se erigió como una institución civil apartidista reconocida por su profesionalismo y su nivel de organización, gozando de un gran respeto y confianza en la población. A ello contribuyó la reforma constitucional llevada a cabo en 1995 y la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, donde prima el compromiso democrático y apolítico de la institución. Lo anterior ha permitido que dicha institución reciba diversos elogios provenientes de distintos órganos y autoridades de la OEA y el Sistema de la Integración Centroamericana, por logros en la prevención y sanción del delito. Sin embargo, y sobrellamos esto, estos esfuerzos del Estado se han visto limitados y reducidos sustancialmente en los últimos años, tal como ya fuera advertido en audiencias anteriores ante esta misma Comisión. Precisamente, a través de las situaciones que expondremos a continuación, se evidenciará por qué registramos a la Policía como la institución pública más denunciada, misma que demuestra dificultades importantes para sancionar los abusos de sus miembros y más aún para garantizar la ruta de las víctimas a la justicia. Según información proporcionada por la propia Jefatura de la Policía, en mayo de 2012, de 3.231 policías denunciados en el periodo de un año, 530 fueron sancionados administrativamente y sólo 37 de ellos fueron enviados ante la autoridad judicial, desconociéndose el resultado final del proceso. Adicionalmente, a la luz de la sistematización de denuncias hecha por el CENIT, se observará que en los últimos años el carácter apolítico y la actuación imparcial de la Policía Nacional comenzó a desdibujarse lentamente como resultado de la instrumentalización de dicha institución a favor del gobierno de turno. Lo anterior se evidencia en el otorgamiento de una prórroga ilegal desde septiembre del año 2011 a la primer comisionada Aminta Granera como directora general de la Policía. Ello permitió socavar la actuación apegada a derecho de dicha institución y comprometió la posibilidad de que la policía haga primar su deber de cumplir la Constitución y la ley. Es por ello que los peticionarios creemos que esta oportunidad se erige como un espacio oportuno para recordar al Estado nicaragüense que cualquier política de seguridad que se implemente debe reafirmar la incorporación de los estándares en derechos humanos, mismos que se constituyen como límites objetivos a la actuación de las fuerzas de seguridad. A continuación veremos un video donde se resumen algunos de los casos que seguidamente mi colega Mauro Ampíe les detallará. El apoyo del presidente Daniel Ortega y jefe supremo de la Policía Nacional ha sido determinante para que Nicaragua tenga los niveles de seguridad que tiene y para que el mundo vuelva a los ojos a este modelo que tiene la Policía Nacional de Nicaragua. Este modelo que describe la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, es el que incluye actuaciones combinadas de paramilitares orteguistas y la permisividad policial, como los hechos del 22 de junio en la protesta de los adultos mayores. Era una manada de gente que llevaban camisetas de la juventud sanguinista y las caras tapadas y yo me tiré al piso, al piso de los policías y un policía me partió del estómago. Mientras cinco nos golpeaban, habían otros cinco o más de diez personas desparatando todos los carros. Luego nos pusieron boca abajo contra el suelo, nos contaron hasta diez y nos dijeron que saliéramos corriendo. En total menosprecio a la inteligencia, el vocero policial comisionado Fernando Borges niega la existencia de la violencia policial y paramilitar. Presentando y manipulando a través de redes sociales y algunos medios de comunicación imágenes y videos de hechos que no ocurrieron en nuestro país y que tampoco fue realizado por nuestros agentes, lo que denunciamos y condenamos públicamente. La violencia y la complicidad policial es innegable. En la búsqueda del cese de la represión institucional, las turbas fueron reprendidas por líderes de la Iglesia Católica. La lucha justa de esos ancianos. Pero este no es modo, este no es modo, este no es modo de hacerlo. Porque con esa música, esa música y esas camisetas del gobierno no están contribuyendo a la paz. O sea, seamos serios porque aquí no somos tontos tampoco. El doble rasero del discurso oficial de la Policía Nacional y el Ministerio Público aún mantienen en la indefensión a las víctimas del 22 de junio. Sí hemos recibido y sí hemos respondido varias diligencias investigativas que nos ha enviado la Fiscalía. A estas alturas, nosotros, el Ministerio Público, y soy claro en decírselo aquí a usted, no hemos recibido absolutamente nada de la Policía Nacional. En la represión de la protesta social en Santo Domingo y Santa Pancha, la policía agredió y encarceló a los que protestaron contra la poderosa empresa minera de Dos Gol. Ante los señalamientos de malos tratos y violencia que rayan en la tortura, Aminta Granera dice creer en sus policías. Toda denuncia es recogida y se investiga por asuntos internos. ¿Se quejan de que dormían junto al excremento que le hicieron hacer... Puede ser que se quejen, asuntos internos me va a pasar el reporte y es el que yo voy a creer. Esta política tampoco está permitida. Ante el fraude electoral de las elecciones municipales, la protesta no se hizo esperar. En Ciudad Darío, murieron dos personas por la violencia paramilitar y policial. En Nueva Guinea, las agresiones trascendieron al respeto de la dignidad de las mujeres. ¿Qué dices? Mañana de dos nos va a faltar para meterles en el culo a estos bolaran putas. Yo me sentía como que yo no valía nada porque la autoridad que es la que me podían parar es la peor para uno porque ya era lo que más estaban golpeando a los pobres presos porque uno no podía ni golpear a ver porque ya lo golpeaban a uno. Solo los lamentos de aquellas pobres personas decían ya no aguanto, ya no aguanto. La represión sigue. En octubre de este año, una cuadrilla de motorizados que son abastecidos de combustible por la comuna de Managua reprimieron a los que protestaron por el servicio de la empresa privada encargada de la modernización del transporte en Managua. Por supuesto, en presencia de oficiales de policía. No sé, no sé, no sé, ni no sé ni cuál es la presencia de ellos ni el pleito que se tienen, no sé. ¿Usted no sabía que aquí había una protesta pacífica? No, negativo, no sabía. La impunidad de las agresiones, robo y violencia, de la cual la Policía Nacional es autora y cómplice, está lejos del tratamiento que la primera comisionada, Minta Granera, da a caso como el de las monjas terecianas que denunciaron una estafa por 400 mil dólares. Supuesto que el dinero debe devolverse, como dice Monseñor, sí o sí. Sí, tiene que devolverse, tiene que devolverse, por las buenas o por otro tipo de presiones que vamos a hacer. Buenas tardes. Entre enero de 2012 y septiembre de 2013, el CENIR recibió un total de 1.096 denuncias contra la policía. En el último año, el porcentaje de comprobación de violaciones de derechos humanos alegadas ha pasado del 50% al 70%. La mayoría de estas denuncias están relacionadas con agresiones físicas y malos tratos al momento de la detención, represión de protestas sociales e incumplimiento del deber de proteger la integridad física de ciudadanos que demandan sus derechos frente a las fuerzas de choque progubernamentales que les agreden. También se recibieron denuncias sobre tratos crueles e inhumanos en las celdas policiales que en varios casos incluyeron la violación sexual de las personas detenidas. Debido al tiempo, solamente presentaré algunos casos seleccionados. La desproporcional actuación policial y el uso indebido del arma de fuego provocaron la muerte de varios ciudadanos. Tal fue el caso de Harold Amador Andino, privado de la vida el 5 de febrero de 2012 a manos de la Unidad Móvil de Inspección de Drogas durante un operativo. Dos de los tres policías que participaron en el hecho fueron puestos a la orden del Ministerio Público, el cual presentó acusación en contra de uno de ellos por el delito de homicidio. Pese a recibir una condena de tres años, el policía no fue a prisión, ya que el juez suspendió la ejecución de la pena. Otro hecho de violencia que involucró a la fuerza policial fue la muerte de los ciudadanos Pedro Ramón Castro y Miguel Ángel Oliva, ocurrida la noche del 26 de julio de 2012 en una comunidad rural de Ginoteca. A escasos metros de la Casa del Segundo, fueron interceptados por cuatro efectivos de la policía, resultando dos civiles fallecidos y dos policías heridos. La policía no ha realizado las ampliaciones de la investigación que fueron solicitadas por el Ministerio Público desde agosto de 2012, que por ley le corresponden. La fiscal del caso así lo ha requerido en tres ocasiones sin obtener resultados. Por otra parte, la policía ha tenido un rol activo en la represión de la protesta, sea esta motivada por fines políticos o en la defensa de derechos económicos, sociales y culturales. Fue así que la policía participó en la represión de la protesta contra los irregulares comicios municipales de noviembre de 2012. En Ciudad Darío, miembros del Ejército y la policía, a los que se sumaron simpatizantes del Frente Sandinista, se enfrentaron a los ciudadanos que protestaban por las irregularidades del proceso electoral. Como resultado del enfrentamiento, resultaron muertos los señores José Vidal Obando y Juan Miguel López. El CENID confirmó que la policía no fue diligente para investigar los hechos. Otros ciudadanos se quejaron de la violencia extrema a la que recurrieron los antimotines en Ciudad Darío. El CENID solicitó se abrir a proceso de investigación a fin de determinar las responsabilidades penales sin obtener resultados. En ese mismo contexto, en Nueva Inea, se registró una fuerte represión de la protesta contra los simpatizantes de un partido contendiente al oficialista. Se registraron graves hechos de violencia, especialmente hacia las mujeres. Así, 10 de ellas fueron sometidas a maltrato físico y psicológico de los y las agentes policiales, quienes les amenazaban con violarles y golpearles. La Jefatura Nacional de la Policía se comprometió a realizar una investigación a fondo. Sin embargo, a un año de ocurridos los hechos, no han informado nada sobre los resultados de las presuntas investigaciones anunciadas. Otra de las situaciones de represión en contexto de manifestaciones fue la ocurrida en la marcha contra la minera canadiense B2 Gold. A las 5 de la mañana del 9 de febrero del año 2013, unos 200 antimotines desalojaron con violencia y procedieron a detener a más de 50 pequeños mineros del Cafetal y del grupo Salvemos Santo Domingo. Los manifestantes opusieron resistencia y las autoridades lanzaron gases lacrimógenos y realizaron disparos con armas de fuego, resultando decenas de personas lesionadas. Alrededor de 140 personas fueron agredidas por parte de las autoridades policiales. La policía capturó a 40 personas, de las cuales 12 fueron trasladadas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Por 10 días, a ninguna de estas personas se les permitió ser visitadas por sus familiares, abogados ni por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quedando absolutamente aislados e incomunicados. Una tercera situación que evidencia este tipo de actuaciones irregulares se dio a partir del 17 de junio de 2013, cuando cientos de adultos mayores se encontraban demandando al gobierno el pago de pensiones reducidas por vejez. Los adultos mayores decidieron permanecer como forma de protesta frente a la oficina del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La policía le cercó y mantuvo dicho aislamiento por tres días, impidiéndole a los familiares y a la población llevarle agua y alimentos. Ante esta situación, distintas personas, entre ellas defensores y defensoras de derechos humanos del CENID, fueron agredidos por la policía por asistir en apoyo a las inmediaciones del Instituto de Seguridad Social. En el mismo incidente, el periodista del nuevo diario Roberto Martínez fue golpeado por tres agentes policiales mientras daba cobertura a la protesta. A partir de estas agresiones, se organizó un movimiento juvenil de apoyo a los adultos mayores, quienes llevaron víveres y expresaron su solidaridad permaneciendo en el sitio. Durante la noche del 20 de junio, la policía detuvo ilegalmente a ocho jóvenes, entre los cuales se encontraba Juan Carlos Arce, miembro del equipo del CENID, quien estaba plenamente identificado como defensor de derechos humanos y fue golpeado en distintas partes del cuerpo. Además, recibió agresiones verbales y amenazas a las que fue sometido en clara violación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. Los ocho detenidos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía. Fueron interrogados y golpeados sin respetar el derecho a la debida defensa y fueron amenazados con ser torturados. Horas más tarde, durante la madrugada, ocho camiones de la Alcaldía de Managua llevaron al lugar del plantón a unas 300 personas, casi la totalidad de ellas encapuchadas, portando camisetas de la juventud sandinista. Este grupo infundió terror entre los jóvenes y los adultos mayores, diciéndoles que tenían 10 segundos para abandonar el lugar mientras le golpeaban. Según declararon los jóvenes, un grupo de los agresores vestían pantalones de policía y botas de uso militar y aplicaban técnicas de inmovilización o llaves propias de la técnica policial, mientras el otro grupo estaba dedicado a robarles sus bienes, entre ellos algunos de mucho valor, como los siete vehículos y las pertenencias personales, como celulares, relojes, bolsos, billeteras y demás objetos de valor. La turba les desalojó violentamente y colocó a autoparlantes con música alusiva a la campaña electoral del Frente Sandinista. En la protesta, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tuvo conocimiento de una veintena de detenciones de manifestantes y muchos de los detenidos tenían lesiones físicas visibles por golpes propinados ya fuera por la policía o por las fuerzas de choque. Aunque resulte inaudito, la policía afirmó que las imágenes y videos que circulan en las redes sociales son hechos que no ocurrieron en Nicaragua y que tampoco fueron cometidos por agentes policiales. Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha informado de investigación alguna ni detención de los agresores, el CENIR considera que la policía debe cumplir su obligación de investigar de forma imparcial los actos de violencia antes narrados. Otros hechos que evidencian la deliberada omisión policial de prevenir el delito en que incurren las fuerzas de choque se dieron durante la reciente manifestación de organizaciones civiles contra la implementación del sistema de tarjetas para el pago del servicio de transporte. La policía también ha hecho frente común en la embestida gubernamental contra la libertad de expresión como lo demuestra la expulsión del reportero Héctor Retamal, en este caso corresponsal de la agencia France Press que ocurrió el 7 de mayo de 2013. De igual forma, durante los últimos años se ha conocido casos de violación hacia mujeres detenidas por parte de los custodios policiales. Algunas de estas conductas quedan en la impunidad como ocurrió en el caso de una mujer que fue violada en Tipitapa y finalmente queremos enfatizar que las restricciones a nuestra labor de defensa y promoción de los derechos por parte de la autoridad policial evidencian falta de comprensión del rol fiscalizador que nos corresponde cumplir respecto de la actuación policial y los derechos humanos. A continuación, la doctora Núñez presentará las conclusiones y peticiones correspondientes. Las denuncias expuestas contra la Policía Nacional de Nicaragua confirman primero el debilitamiento institucional asociado al decreto presidencial número 185 del año 2011 por el cual se extendió al margen de la ley la permanencia de la primera comisionada a Minta Granera en su cargo como directora general de la policía. Segundo, el deterioro del carácter profesional apolítico, apartidario y respetuoso de los derechos humanos que la Constitución le confiere en la policía por su compromiso con el partido de gobierno cuando se trata de prevenir agresiones a ciudadanos y ciudadanas que ejercen la defensa de sus derechos o acompañan a otros sectores en su lucha a quienes se consideran adversarios políticos. Tercero, el carácter represivo que ha venido desarrollando la policía como forma de acallar las protestas y reclamos de diferentes sectores frente al ejercicio de sus derechos con una evidente permisividad a la actuación de fuerzas de choque que incurren en actividades delictivas contra estas. Cuatro. Perdón, no querría usted hacer relación a las peticiones porque tenemos un minuto. Sí, con mucho gusto de todas maneras en el informe que le vamos a entregar está todo bien detallado. Con mucho gusto, gracias Presidenta. Peticiones. En vista de lo anteriormente expuesto, solicitamos muy respetuosamente a la ilustre comisión primero, exhortar al Estado de Nicaragua a tomar las medidas necesarias para restablecer la institucionalidad, el profesionalismo y el carácter apartidista de la Policía Nacional. Segundo, recordar al Estado de Nicaragua que garantice que la Policía cumpla con su deber de prevenir y en su caso investigar las agresiones en las que participan fuerzas de choque antes mencionadas. Tercero, exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. En consecuencia, se inste al Estado de Nicaragua a claxurar las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua mismas que históricamente han sido un lugar de prácticas de tortura y malos tratos sobre las personas allí detenidas. Cuatro, recordar al Estado nicaragüense su deber de reconocer y facilitar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos. Quinto, reiterar al Estado de Nicaragua que autorice la visita que insistentemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado solicitando desde el año 2009 sin obtener ninguna respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a ustedes, señores peticionarios, señora peticionaria. Quisiera hacer referencia que nos acompaña por parte del Estado de Nicaragua el licenciado Luis Alvarado, ministro consejero de la Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA y la licenciada Agnes Alvarado, segunda secretaria de la Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA. Tienen la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Nuevamente, permite extenderle nuestro cordial saludo a los honorables comisionados y los distinguidos peticionarios. saludar a los representantes del CENIC y del CEGIL presentes en la sala. Estamos hablando de un tema de suma importancia. Hemos escuchado de parte del CENIC y del CEGIL un apasionamiento político y se nos han presentado como si fuese un partido político en vez de una Comisión de Derechos Humanos. Pero bueno, la Policía Nacional es una policía comunitaria, profesional, humanista y legitimada. Contribuye a la convivencia y seguridad ciudadana con una actuación eficiente y eficaz contra la criminalidad. La prestación de sus servicios se fundamenta en el fortalecimiento de desarrollo y respeto a los derechos humanos aportando de esta manera al proceso de gobernabilidad democrática de nuestro país en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Desde su fundación ha sido formada en principios y valores profesionales conocimientos técnicos vocación de servicio honor y respeto a los derechos humanos lo que hace de esta institución una entidad legal y de alta credibilidad por parte de nuestra población descansando esta fortaleza en su estrecha vinculación con la comunidad pilar fundamental sobre el que se sustenta el modelo de nuestra policía. Vemos como en los últimos tres años del 2010 al 2012 de acuerdo a los instrumentos aplicados por las diferentes firmas consultoras sobre medición de percepción ciudadana los indicadores de confiabilidad respecto a la policía nacional y de seguridad ciudadana se mantienen entre los rangos del 80 y 85%. Obviamente sectores de oposición van a decir otra cosa pero entre un país democrático como el nuestro eso es normal. Como parte de su doctrina la policía nacional ha venido trabajando en el fortalecimiento y respeto a los derechos humanos constituyendo este un eje transversal de su modelo y sus actuaciones. En función de ello impulsa y articula acciones en esta dirección con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucrando a los distintos sectores de la sociedad. La policía nacional de Nicaragua fundada en 1979 como lo dijera el representante del Sejil muy bien es parte de las transformaciones realizadas por la revolución popular sandinista desde la fundación y durante sus 34 años de existencia ha sistematizado diversas experiencias de cuerpos policiales perfeccionando su propio modelo policial el cual ha sido reconocido a nivel internacional como el nuevo paradigma de la seguridad ciudadana y se ha denominado modelo policial preventivo proactivo y comunitario siendo su esencia principal el vínculo estrecho con la comunidad. Derivados de este modelo de atención a temas sensibles en la seguridad ciudadana se han desarrollado algunos modelos especiales que tienen que ver con un modelo de atención integral a las mujeres para brindar una atención a las víctimas de violencia de género violencia intrafamiliar y facilitar el acceso a la mujer a la justicia tenemos un modelo de atención a la juventud orientado a prevenir la violencia juvenil contamos con una matología especial que incluye acciones y estrategias en las distintas etapas en las que se ven expuestas los niños los jóvenes y los adolescentes y hay políticas públicas directamente relacionadas con el desarrollo de este rubro el modelo educativo de la policía consiste en un proceso de formación continua en temáticas relacionadas con la doctrina ética derechos humanos actuación policial y todos los temas concernientes al que hace el policial en el marco del modelo policial en correspondencia con el plan de desarrollo humano la directora general de la policía nacional una persona que goza de un gran prestigio nacional a nivel internacional ha puesto en vigencia la guía metodológica para la aplicación del modelo policial articulado con el tejido social comunitario en los gabinetes de la familia la comunidad y la vida que permite que este modelo policial en Nicaragua atienda los problemas de seguridad ciudadana con una policía que trabaja desde la comunidad por la comunidad y para la comunidad en cuanto a las denuncias y su nivel de respuesta encontramos que por cuarto año consecutivo se registran disminuciones importantes en las cifras de las denuncias así como en los delitos de mayor relevancia e impacto social durante el 2012 se registró un descenso del 9.8% en relación al 2011 y en el transcurso del 2013 se registró una disminución de aproximadamente el 10.5% la estructura de las denuncias refleja una situación de seguridad favorable en relación a otros países de la región en el 2012 el 77.8% de las denuncias registradas corresponden a faltas y delitos menores y solo el 6.1% constituyen delitos de mayor peligrosidad el nivel de respuesta de efectividad policial ha registrado incrementos notorios alcanzando 83.7% en el 2012 y registrándose en el primer semestre del 2013 un 79% de efectividad contamos con 123 comisarías de la mujer se tienen proyectada la construcción de 30 comisarías más con el objetivo de darle una cobertura a los 153 municipios de todo el país para tener una cobertura nacional existe un trabajo preventivo con la comunidad y ahí hay un trabajo efectivo incluso con los jóvenes para rescatarlos y prevenirlos precisamente de acciones ligadas con el pandellismo y con todo tipo de situación que los pueda hacer vulnerables en este tipo de acciones preventivas con la comunidad se han impartido charlas 2.187 charlas han habido 4.200 viviendas visitadas es decir hay una serie de actividades bien concretas con la población precisamente para ayudar a que haya una convivencia sana en la comunidad en lo que respecta al reconocimiento internacional de trabajo realizado en el enfrentamiento a la trata de personas de acuerdo a los informes de trata de personas de organismos internacionales Nicaragua talmente cumple cabalmente con los estándares mínimos requeridos para la reivindicación de la trata de personas en el año 2012 Nicaragua es el único país en la región centroamericana que cumple cabalmente los estándares mínimos para la reivindicación de la trata de personas por lo que el departamento de estado de los estados unidos reconoció el trabajo de Nicaragua en el tema al nombrar en el año 2013 o sea este año a dos funcionarios públicos uno de la policía nacional y uno del ministerio público como héroes que actúan para poner fin a la esclavitud moderna sobre las políticas institucionales para promover factores de protección frente a los factores de riesgo de los jóvenes de riesgo el gobierno de reconciliación en unidad nacional a través de la policía nacional con el apoyo de la cooperación externa construyó el centro de formación y desarrollo juvenil denominado juventud para dar continuidad a la atención formación y desarrollo integral de adolescentes y jóvenes rescatados de las agrupaciones juveniles en alto riesgo social y pandillas juveniles y con ello promovemos un modelo educativo encaminado precisamente a obtener progreso existe la voluntad del gobierno y el esfuerzo sostenido de la policía nacional por mejorar y fortalecer la seguridad ciudadana de los nicaragüenses quienes a su vez la reconocen como una de las instituciones más confiables del país a nivel regional nuestra policía nacional está calificada como una de las mejores policías de centroamérica debido a su reputación calidad y profesionalismo manteniendo a Nicaragua como uno de los países más seguros de la región en cuanto al marco jurídico y normativo vemos que el presidente de la república de Nicaragua comandante Daniel Ortega Saavedra en goza de una alta popularidad actualmente en nuestro país aprobó el decreto ejecutivo 51 guión 2012 de reformas total al decreto 2696 reglamento disciplinario de la policía nacional de la república de Nicaragua el cual tiene por objetivo la actualización del proceso administrativo disciplinario la aplicación de un sistema correctivo disciplinario que garantice la sanción oportuna y efectiva de las infracciones administrativas la ampliación de las infracciones disciplinarias para identificar un desempeño policial apegado a los principios básicos de actuación y respeto a los derechos humanos para el cumplimiento de este nuevo reglamento disciplinario la directora general de la policía nacional ha dispuesto y ha aprobado una serie de exposiciones administrativas para el cumplimiento efectivo de dicho reglamento disciplinario en cuanto al fortalecimiento de las instancias especializadas para garantizar el respeto a los derechos humanos contamos con una división de asuntos internos encargada de las investigaciones de denuncias de oficio o que autoridades funcionarios y particulares formulan en contra miembros de la policía nacional del cual el CENIT obviamente conoce muy bien porque incluso tiene hasta un reporte estadístico de las denuncias que han interpuesto ahí división de supervisión y control la dirección de contra inteligencia policial la división de integridad y ética policial igualmente contamos en la dirección de auxilio judicial con una sección especializada de asuntos internos y se ha creado la división de supervisión y control del departamento de patrulla esto para preservar el prestigio y la disciplina y la vigilancia del personal policial durante la ejecución de servicios en cuanto al acceso a la información existe espacios que le permiten a la ciudadanía y medios de comunicación social y población general el acceso a la información sobre el comportamiento de la criminalidad y violencia tales como la página web la revista empresa y digital programas de radio y televisión con micrófono abiertos todo conforme a lo establecido una ley de acceso a la información pública y la ley de la policía nacional y su reglamento en cuanto a la formación y capacitación del personal policial en materia de derechos humanos en el año 2012 se creó el módulo función policial y derechos humanos contando con asesoría del instituto interamericano de derechos humanos en el periodo 2012 septiembre 2013 se capacitaron a 5.876 funcionarios policiales en diferentes cursos de preparación en los cuales va inserto de forma transversal la temática de derechos humanos la procuraduría para la defensa de los derechos humanos participa en el proceso de formación de la policía nacional capacitando un promedio de 495 estudiantes de nuevo ingreso en el periodo evaluado se capacitaron 1.050 funcionarios policiales y 1.351 promotoras para un total de 2.411 capacitados y capacitadas como acciones preventivas de promoción de los derechos humanos se han realizado 10 talleres de capacitación sobre el control de detenidos a 440 funcionarios que ejerce esa función a nivel nacional se han realizado 315 visitas a celdas preventivas del país conjuntamente con organismos no parlamentares de defensa de los derechos humanos entre ellos la comisión permanente y la procuraduría para los derechos humanos existe una comunicación contante del inspector general de la policía con los representantes de la ONG de derechos humanos con la comisión permanente de derechos humanos el propio CENIT acá presente para atención de casos concretos hemos sostenido dos reuniones con representantes de la Organización Mundial contra la Tortura a pesar de que en Nicaragua no existe la tortura sin embargo como parte de la política de apertura pues se les ha recibido existen coordinaciones con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos para diseñar módulos de capacitación de la función policial y derechos humanos además del manual sobre transparencia en la actualización policial queremos agradecer al CENIT quien ejecutó nueve talleres de capacitación en las delegaciones policiales en Estelí Madrid Nueva Segovia Matagalpa Acapola y delegación Managua con la participación de 225 policías los aceptamos a que continúen con estas iniciativas que son positivas vemos el complemento eficiente de la aplicación de las medidas cautelar editadas por la CDH para la protección de la vida y la integridad personal de los defensores de los derechos humanos tenemos también una atención inmediata a requerimientos en materia de seguridad que realizan promotoras de derechos humanos y asuntos de género brindándose acompañamiento con personal policial a los activistas de derechos humanos en el desempeño de sus labores en zonas con algún nivel de riesgo para su seguridad personal en cuanto a resultados a las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos durante la acción actuación policial hemos escuchado que se ha hablado incluso de dos casos de varios casos acá me quiero referir rápidamente a uno de ellos antes de pasar a en el caso del homicidio en contrajar al Alfonso Amador Andino en ejecución del plan combate contra el tráfico de drogas cinco oficiales de la especialidad de drogas efectuaron registro de vehículos sospechosos que circulaban por la carretera El Rama en el puesto de control de la ciudad de Lóvaro el sufro oficial Elmer Alfonso Pavón Pérez dio la señal del alto al conductor de la moto la que es desatendida luego luego se produce la abordaje en la patrulla para darle seguimiento a esta persona luego de siete kilómetros se le alcanza el motorizado al cual le realizan disparos cayendo al pavimento la víctima identificada como Harold Alonso asunto interno realizó el proceso de investigación se determinó esa irresponsabilidad administrativa a dos de los oficiales no obstante no obstante siguió la investigación contra el oficial Cupertino Delgado González por uso indebido del arma de fuego proponiendo como medida la baja y posteriormente se pasó al ministerio público quien acusó a esta persona por ser el autor de los disparos siendo condenado por la autoridad judicial por lo tanto una condena de este caso quiero ya para en el tiempo que me queda quiero referirme a que la policía realiza ingentes esfuerzos de investigación de expedientes de institución administrativa por ejemplo de dos mil cuatrocientos doce expedientes trabajados por presuntas violaciones de derechos humanos mil seiscientos setenta y siete resultaron negativos seiscientos resultaron positivos y ciento treinta y cinco se encuentran en proceso investigativo se investigaron en estos dos mil cuatrocientos doce expedientes a tres mil quinientas treinta y dos funcionarios policiales encontrándose responsabilidad a setecientos cuarenta y dos funcionarios lo que representa el veintiún por ciento de los funcionarios investigados es decir hay un trabajo precisamente de investigación de todo este tipo de denuncias como parte de una estrategia institucional se ha realizado un esfuerzo que se corresponde con la modernización del marco jurídico normativo a fin de fortalecer las instituciones especializadas con que cuenta la institución para atender las conductas que puedan significar violaciones o infracciones a los derechos humanos de las personas nuestro plan estratégico institucional contempla un proceso de formación continua lo que nos permite la capacitación y preparación de las fuerzas policiales en temas relacionados a los derechos humanos a las personas con un eje transversal convirtiéndose en herramientas de aplicación en las actuaciones policiales dentro de las estrategias institucionales desarrolladas en conjunto con el Estado de la comunidad instituciones iglesias universidad se impulsan acciones destinadas a atender la difícil situación que se enfrentan en las celdas preventivas de la policía nacional en ese mismo orden la institución policial manifiesta de manera evidente un claro compromiso con respecto a los derechos humanos promoviendo y desarrollando tanto desde el punto de vista normativo organizativo como de fortalecimiento de sus capacidades para elevar los niveles de eficiencia y eficacia con el pleno respeto a los derechos humanos de igual manera este compromiso se evidencia con la investigación imparcial y profesional de todas las denuncias interpuestas ante sus instancias de manera oficiosa se registró en promedio de 114 denuncias mensuales por presuntas violaciones a los derechos humanos destacando que el 82% de las denuncias provienen directamente de las personas afectadas ante la institución policial ¿qué demuestra esto? la fuente directa de las denuncias evidencia el nivel de creibilidad y confianza en la institución policial el resultado del trabajo que este modelo policial nos ofrece garantiza los niveles de seguridad ciudadana contiguiendo una ventaja comparativa en relación a otros países de la región ante las denuncias que se reciben contra sus miembros la policía actúa con transparencia y en el marco de la legalidad los datos que proporcionamos los resultados de los procesos judiciales y los procedimientos disciplinarios internos confirma que la policía corrige y sanciona las transgresiones a su regulamento y envía a la orden del ministerio público los casos que así lo meritan la policía no practique ni promueve la impunidad sugerimos a los organismos de derechos humanos no politizar la actuación de la policía de Nicaragua cuyo profesionalismo es reconocido nacional e internacionalmente y están dispuestos a seguir en esa dirección gracias gracias señora presidenta muchas gracias muchas gracias a usted le doy la palabra a mis colegas comenzando por la comisionada María Antoine buenas tardes bien por un lado se está oyendo que hay rampante brutalidad policial en Nicaragua por otro lado se está diciendo que hay una fuerza policial modelo ejemplar así que es difícil en esta audiencia de obtener información entonces necesitamos más información y supongo me supongo que nunca nos enteramos del todo de todo lo que existe de la realidad pero puesto que el estado ha reconocido que los peticionarios tienen credibilidad y que han dialogado en el pasado tenemos que darle cierta credibilidad si dicen que hay tantas denuncias y yo si claramente se supone que la policía cumple con su deber de hacer cumplir la ley reconocemos todos que hay que usar fuerza pero el uso de fuerza tiene que ser razonable pero tiene que ver un referente una línea de base pues y esto requiere muchas veces están hablando del contexto de la represión de movimientos sociales y los procesos electorales cuando hay elecciones y hay prácticas represivas en relación a ellas es motivo de preocupación si va a haber policías agentes policiales demasiado este o sea que responden con exceso de pero y si esto pero por otro lado vemos que hay puede haber más que eso pero indirectamente se ha abordó que se ha pasado de las situaciones de protesta y manifestaciones y se ha dado el caso de violaciones sexuales cuando hablamos de reprimir las protestas y las manifestaciones pero cuando llega al derecho porque se trata del derecho a participar en el proceso político pero cuando se trata de la violación es harina de otro costal la violación sexual eso tiene que ver con los derechos de la mujer por lo general es hombres a mujeres entonces bueno yo tengo curiosidad por saber una cosa me gustaría saber en cuanto a los procesos policiales para las denuncias si bien aceptamos que no es una policía que es dedicada a la represión y la violencia que intentan hacerlo bien puede haber fallos entonces ¿cuáles son los procedimientos de denuncia? ¿qué es lo que se realiza? ¿eso es un proceso independiente de investigación cuando se presentan denuncias o es un proceso interno o es un tercero independiente? es lo que pasa en muchos casos en muchos países es interno el proceso de investigación me gustaría saber cómo se manejan las denuncias y no obstante la eficiencia y todo recibí mucha mucha información del estado sobre lo eficiente que es la policía pero no estamos aquí para hablar de que si la policía lo está haciendo bien para impedir la trata de personas y todo es muy loable pero ese no es el tema de esta audiencia si bien puede ser eficiente la policía pero a mí me parece parece ser una tendencia hacia pero parece haber una tendencia hacia el uso excesivo de violencia aunque sea lenta la tendencia pero es de preocupación sobre todo cuando se trata de procesos electorales y protestas sociales y estos contextos estaba pensando en un principio que si puedo puedo pedirle que haya una indagación o una pero escuché hablar de que haya interacción con las ONGs entre el estado y las ONGs entonces cabe preguntar que si hay canales por los cuales los peticionarios puedan de hecho contar con un foro para poder llamar para abordar estas cuestiones con el estado porque creo que cuando surge un problema de derechos humanos que no hay que acudir primero a los órganos internacionales de protección de derechos humanos me gustaría saber si es receptivo el estado para que se dialogue entre ustedes y también bueno en el mismo sentido que si que si hay un mecanismo de denuncias o de quejas que si hay suficiente confianza como para presentar quejas de esa naturaleza contra la policía había estadísticas pero no me quedaba claro tal vez por la parcialidad que si las personas se sentían libres para para presentar las quejas esos son mis comentarios hasta este momento la comisionada tiene algún comentario bueno ya la comisionada Rosa María hizo unos comentarios muy importantes sobre el tema yo si quiero llamar la atención de que hay una coincidencia entre peticionarios y estado en el sentido de existencia de unas denuncias contra la policía por un uso excesivo y abusivo de la fuerza se habla de violaciones a los derechos humanos en los procedimientos de detención en los procedimientos de allanamiento que hay tratos crueles e inhumanos y también se habla de la tortura en los lugares de detención concretamente en la dirección de auxilio judicial los peticionarios hablan de que hay múltiples denuncias y el estado confirma que contra la policía mensualmente hay 119 denuncias yo no voy a hacer ninguna pregunta sobre el particular si me gustaría si por parte del estado nos allegaran un informe en el en donde nos indiquen cual es el resultado de esas denuncias si como si como si como de esas denuncias se abren investigaciones y cuantas sanciones se han impuesto contra miembros de la policía por ese uso excesivo y también nos señalaba el estado que hay cursos de capacitación a la policía cursos de educación en materia de derechos humanos también sería importante porque desde el punto de vista preventivo esas acciones son importantes también que se nos llegara información sobre esos cursos de capacitación de educación y de preparación de la policía en esta materia muchas gracias muchas gracias comisionado por mi parte quisiera al mismo tiempo de agradecer a ambas partes por la información proporcionada señalar algunos aspectos positivos que veo en este diálogo en primer lugar me llama la atención positivamente el hecho de que la la sociedad civil está participando en cursos de capacitación y que por parte del estado hay un pedido de continuar con ese acercamiento y con ese apoyo por mejorar la policía nacional en segundo lugar me parece muy bien que la sociedad civil haga las denuncias que justamente se dirigen a mi modo de entender no por un sentido partidario o políticos politizado sino por mejorar la policía nacional porque es una institución que la ciudadanía precisa y que debe cuidarla entendiendo en ese sentido las denuncias por supuesto a la comisión le interesa por un lado conocer más de cerca la policía nacional de Nicaragua por toda su historia a partir del término de la guerra el inicio de una policía que fue modelo y que de alguna manera sigue en muchos aspectos siendo un modelo de policía comunitaria de aproximación de prevención sin embargo nos preocupan estas denuncias pero para bien para porque todos en la región necesitamos que exista algún modelo de policía y ojalá pueda Nicaragua seguir siendo esa policía que que tuvo la oportunidad de construir a partir de hace unos años y que no se vaya descomponiendo como es el caso de muchas policías en la región necesitamos modelos necesitamos que se siga cuidando por parte de la sociedad civil y del estado a esta policía nacional nicaragüense porque la región precisa mostrar buenos modelos la la capacitación es importante para la prevención pero no es suficiente siempre va a haber posibilidades de de que las denuncias también sirvan para prevenir y que ese control que ejerce la ciudadanía pueda ser entendida como tal como control social sobre una institución tan importante como la policía y escuchábamos y veíamos a una joven diciendo que es la policía la que debía protegerlos pero sin embargo estaba abusando de ellos y de ellas como jóvenes por lo tanto nos gustaría mucho seguir recibiendo información de ambas partes en relación a las denuncias contra la policía nacional de Nicaragua y de qué manera esas denuncias tienen un efecto en cuanto a vencer la impunidad y en cuanto a las sentencias que son el mejor antídoto para los malos tratos y la tortura también nos gustaría saber si Nicaragua estaría dispuesto a una visita en este campo en este específico campo por todo lo que dije anteriormente que necesitamos entre todos salvaguardar la policía nicaragüense y que siga siendo un ejemplo en la región eso voy a otorgarles nuevamente tres minutos a los peticionarios y tres minutos al estado para hacer algunas remarcaciones ¿sí? Muchas gracias en primer lugar hacer una aclaración general yo creo que la policía nicaragüense es un baluarte de toda Centroamérica y precisamente nosotros hemos venido advirtiendo desde el año pasado los riesgos de la politización de la policía el primer hecho como se dijo acá consiste en que se prorroga ilegalmente el mandato de la comisionada y ya eso violenta la institucionalidad había una legislación que establecía que podía estar por cinco años y que una vez que la comisionada o quien ejerce el cargo de director tenía que ser retirado para que llegue una nueva persona y en este caso el ejecutivo abusando de sus poderes prorroga ilegalmente su mandato de manera que ahora ella no decimos que no ha hecho un buen trabajo pero es que ya se violentó la institucionalidad y eso compromete la independencia de la policía ese es el riesgo cuando ocurren ese tipo de cosas entonces desde ahí se empezó a comprometer la independencia de la policía y luego si ustedes notan en la tendencia que hemos explicado la tendencia de los abusos policiales se dan en protestas o en actos de manifestación en contra del partido de gobierno ya sea porque ellos reprimen o porque permiten que fuerzas afines al gobierno repriman también entonces hay una tendencia como lo vimos acá lamentablemente con las manifestaciones de representantes del estado felicita al CENIR cuando se trata de ayudar que eso está muy bien y el CENIR lo va a seguir haciendo pero resulta que cuando planteamos una crítica constructiva somos opositores políticos es el reflejo de lo que ocurre internamente si alguien critica entonces es opositor y se justifica la violencia y si alguien apoya todo está bien en Nicaragua y ese es el riesgo porque la policía no puede actuar en función de los intereses del gobierno tiene que mantenerse para que siga haciendo las cosas maravillosas que ha hecho pero que ahorita cada vez más se vea un deterioro para un importante sector de la población sí bueno el apasionamiento no es exclusivo de los partidos políticos para defender los derechos se requiere precisamente pasión por eso precisamente decíamos que existe falta de comprensión de parte del estado de la labor que llevan a cabo los defensores y defensoras de derechos humanos en cuanto a los talleres pues decirles a las comisionadas que estamos teniendo dificultades para concertar los talleres tanto en la academia de policía como en otros lugares por ejemplo recientemente en Ciuna habíamos programado una actividad y los miembros de la policía de última hora avisaron con la actividad preparada que no podrían asistir por lo tanto pues esperamos como lo ha señalado también el representante del estado poder continuar con esta labor sin embargo estamos encontrando obstáculos entonces agradeceríamos que el representante del estado pues transmita esta inquietud a la policía para que podamos continuar con este programa ¿verdad? y también respecto de las investigaciones definitivamente hemos observado falta de resultados ¿verdad? hemos enumerado situaciones importantes que merecían y la policía de hecho se comprometió a investigar en el caso de la agresión a los jóvenes de Ocupa INSS en el caso tiene pendiente la investigación la información que le ha solicitado a la fiscalía en el caso de las mujeres y los maltratos en Nueva Guinea entonces por lo tanto este es un requerimiento una demanda que como organismo de derechos humanos no corresponde hacer ¿verdad? y estamos esperando pues también los resultados de la investigación en el caso de Santo Domingo del maltrato del que fueron víctimas los pequeños mineros en Santo Domingo ¿verdad? y otros casos más hay un problema que es el de la impunidad de las violaciones de derechos humanos el caso que señalaba el representante del estado de la muerte del señor Harold Sandino pues precisamente lo demuestra la autoridad policial el único declarado responsable fue condenado a tres años y la pena fue suspendida ¿verdad? y esta es una una particularidad que vemos con preocupación en el caso de la policía solamente el 3% de todos los denunciados son trasladados a los juzgados de esas causas ¿verdad? y desconocemos realmente el resultado de esas investigaciones Muchas gracias Yo quería referirme a la preocupación que planteó la comisionada Antoine en cuanto a la imparcialidad ¿cuál es el trámite del proceso que se sigue dentro de la policía nacional para realizar investigaciones? y efectivamente no hay una una investigación imparcial es una sección de la misma policía que se llama asuntos internos y que se constituye por consiguiente en juez y parte y cuando entonces solo imponen medidas administrativas cuando las imponen nunca se informa qué tipo son esas medidas ni cuándo van a terminar de cumplir ni quiénes son los responsables y cuando llegan los casos a ser constitutivos de delitos y se envían al sistema judicial hay una concertación entre las diferentes instancias del estado de Nicaragua que los policías son absueltos o cuando llegan a ser condenados le imponen penas mínimas que no se corresponden con las establecidas en el código para las por los delitos que cometieron y por ejemplo les ponen penas máximo de tres años para después entonces ordenar la libertad condicional nosotros saludamos saludamos que la comisión haya planteado solicitar un informe al estado pero nosotros quisiéramos pedirle a la policía de que hay que respetar los pedidos internacionales de los órganos de protección de derechos humanos y que se informe precisamente sobre la respuesta que ha dado a todas las denuncias que hemos planteado no queremos como lo señaló el comisionado estar escuchando cada vez que hay una audiencia lo que definitivamente nosotros quisiéramos que no estuviera alejado de la realidad en Nicaragua más que a nadie a nosotros nos interesa que la policía que una vez tuvimos vuelva a recuperar su carácter y eso fue precisamente uno de los planteamientos que hicimos a esta comisión muchísimas gracias sí gracias señora presidenta desgraciadamente vemos la insistencia de los de los de los peticionarios de querer politizar el tema de la policía incluso del hecho de la de la propia permanencia o no eso obedece precisamente a un debate político interno de los partidos políticos y es la misma oposición la que la que ha generado esa misma situación por lo tanto es responsabilidad del estado mantener funcionando la estructura del país la estructura gubernamental es importante dejar claro con respecto a lo que dijo el comisionado Escobar Gil no existe coincidencia entre la petición del estado por el uso excesivo de la fuerza no podemos compartir esa tesis que ellos plantean una tesis precisamente parcializada y con un enfoque destinado y que obedece a otro tipo de enfoque pero que está alejado precisamente del tema de los derechos humanos con respecto a lo que ha sido el tema de las denuncias se cuenta con 2.412 expedientes trabajados por presuntas violaciones de los derechos humanos estamos hablando de una publicidad transparente que incluso publica la información sobre estos temas de los cuales en 1677 resultaron negativos 600 resultaron positivos y 135 se encuentran en proceso de investigación se investigaron en estos 2.412 expedientes a 3.532 funcionarios policiales encontrándose responsabilidad a 742 funcionarios lo que representa el 21% de los funcionarios investigados de los 742 funcionarios policiales con responsabilidad en actos de violación a los derechos humanos que no constituían delitos se les aplicó sanciones acorde al sistema disciplinario institucional estamos hablando de restricción en lugar de servicio recargo de servicio a 189 policías amonestación a 54 policías baja a 34 policías traslado a cargo inferior a 12 policías proceso para aplicar sanción a 49 policías es decir hay información sobre el tema de las cosas que se están haciendo es decir no permitimos la impunidad por lo tanto no podemos aceptar los argumentos o falaces que traen las ONG a esta reunión es una falacia venir a decir que hay uso excesivo de la fuerza es decir en que país del mundo como una policía va a controlar a grupos que lleguen a subvertir el orden sobre todo en protesta como fue la de los ancianos los ancianos durante toda una época de protesta pasaron meses ellos protestando no hubo ningún accidente sin embargo los grupos opositores vieron faltos de banderas políticas quisieron apropiarse del elemento y de la demanda de los ancianos para montarse en eso y crear y subvertir el orden en el nivel nacional obviamente la policía está en una obligación de atender eso finalmente vamos a trasladar la petición de la honorable presidente de la comisión interamericana de derechos humanos en el sentido de la visita que quieren hacer sobre este tema y vamos a trasladar a las instancias pertinentes de Nicaragua esa información lo que quiero nada más reiterar es de que nuevamente sugerir de que ante las denuncias que se reciben contra miembros de la policía la policía nacional sigue actuando con transparencia y en el marco de la legalidad es por ello que hemos sugerido en esta audiencia a las organizaciones de derechos humanos que eviten politizar un tema un tema en el cual la policía nacional da un servicio a toda la población las mismas ONG se valen de la policía nacional para ir a hacer sus visitas a sus lugares probablemente no se ha podido hacer la visita y los talleres donde ellos quieren porque hay que prever las condiciones de seguridad de la región sería responsabilidad de meterlo a lugares donde no se prestan las debidas garantías muchas gracias señora presidenta muchas gracias a usted señor ministro consejero señora presidenta nada más disculpe es que esta es como la octava audiencia en la que las autoridades del estado de Nicaragua dicen que van a trasladar la petición que por favor den una respuesta perdón hemos terminado eso podemos hablar pero muy agradecida por las gestiones y vamos a esperar una respuesta concreta soy la más interesada en hacer esa visita porque estamos haciendo un informe a nivel regional sobre el tema y nos interesa conocer la experiencia de Nicaragua muchas gracias a los peticionarios espero estoy abierta a escuchar después y muchas gracias también a las representantes del estado levantamos la sesión de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua